Bueno amigos que creen que vamos a hacer hoy? Mira nomas, ay papá no sé si se vean Así es que amigos vamos a cocinarlos con mantequilla, con ajo, bien sabrosos Bueno amigos primero vamos a echarle una aceitadita a nuestro disco porque es la curada Recuerden siempre van curaditos con aceite no con mantequilla Con eso no nos pega nada y queda chido A continuación vamos a echar cuatro barras de mantequilla Un puño de ajo es aproximadamente, aquí son como ocho o diez ajos Sin miedo porque pues realmente una vez que lo fríes ya no sabe tanto a ajo Bueno amigos ahora sí que era listando esta Cabe destacar la pescadería Jessy que ya previamente los coció Los voy a quitar así, de dos formas Una así y luego los quitamos completamente el caparazón Vamos a hacer dos formas de abrirlo, ok? La correcta desconozco porque de estos yo no les voy a echar mentiras No cocino todos los días ¿A qué les voy a decir? Uy soy bien experto, no Pero esto sí lo sé hacer Quitar el caparazón de arriba de esta forma Y limpiarlo Ahora vamos a partir esto de esta forma Vamos a partir en cuatro, ok? Nos vamos a aventar para el disco que tenemos acá Onde estamos echando todo Amigos, sin quitar las patas Esta es como la jaiba, es como un gatillito que lleva aquí así Lo agarras y con esto abres la jaiba de esta forma también Entonces vamos a limpiarlo y vuelven un segundo Muy bien amigos, entonces tenemos esta forma ahora Que vamos a hacer Lo que normalmente hace con una jaiba, no? Creo que es un poco más batalloso de esta forma Que como le hicimos de primero Entonces voy a repetir la técnica Pata Pata Pues aquí quedó todo el pedacerío ya Lo que vamos a hacer ahora Va a darle una leve quebrada aquí con el martillo Fíjense bien Uno leve, que truene nada más poquito Ahí está Porque si no Con los dientes no vamos a hacer nada Ya tenemos listo todo amigos Hay ajo Mantequilla Ahora pimienta Ya está todo listo Vamos a echar todos los pedos de sangrejo que sacamos La idea es que se impregnen con el cubo de mantequilla Y de ajo que hay Esa es la idea Pero para que se vea bonito Y no nomás se vea así que Ay que mira Vamos a hacer esto Por eso lo traje los camaroncitos Bueno amigos Así empieza a lucir Después de ya otra vueltecita El asunto es que se caliente bien Que se humecte bien Y que agarre muy bien el saborcito a mantequilla Y el camaroncito con la jaivita Y agarra un saborcito todo único Me gustaría que lo olieran Pero en este momento Considero yo que ya está todo caliente Todo tiene sabor Y vamos a probarlo A ver como salieron A ver si ya está calientito El de este ¿Cómo se llama? La tenaza Miren nomás A ver no voy a agarrar la más grande Que está más choncha Tiene más carne Pero venganse para acá para la tabla Y eso que ya le habíamos pegado ¿Se acuerdan? Hay que probar el sabor ¿Cómo está? Caliente ya está Así va Así va de junto amigo Justamente así Ni más ni menos Está picocito Creo que me enchile Pero No tienes que dejarle nada de carnita A todo esto Primero porque está muy sabroso Segundo porque es bien costoso Bueno amigos Ya vamos a empezar a echar Lo que es la chiluda Estamos sacando lo que es el camarón ya Y dividiéndome Para que quede por un ladito esto Así Y no se confunda No quiero que se confunda el camarón Con la almeja Ni con el cangrejo Y lo dejamos esto Ahora si coser A gusto Hay que le de play hasta que estén blanditos Bueno amigos Así quedó el día de hoy Así quedan las cosas Espero les haya gustado el video Vamos a hacer viditos Eventualmente como le dije al tío George A todos Facebook y Youtube Espero les guste Cuídense mucho Nos vemos Próximamente en el siguiente video Tal vez andamos por allá En las playas de Por allá Por allá Por allá Cuídense mucho Gracias por ver el video